hola cómo están pues vamos a hablar ahora del signo cáncer el signo cáncer es uno de los signos lunáticos más sensibles del zodíaco él y pisis se iban todo es un signo que tiene unas características tan hermosas porque es una persona que cuando está sensible lo que necesita es apoyo está ese amor claro que nunca es suficiente con él porque él requiere más y más este ese ese cariño ese apoyo este signo es un signo que se aferra que se aferra a todo lo que le parece a todo lo que le gusta a todo lo que está que lo hace sentir en armonía todas esas personas nacidas el 22 de junio al 22 de julio se les atribuye el signo de cáncer como les digo en el en el zodíaco su símbolo es el cangrejo es aquel que se aferra por todo lo que quiere es obstinado y si se si se le mete en la cabeza a hacer algo nadie lo va a sacar de ahí porque él es muy aferrado aferrado a las personas aferrado a sus sueños aferrado a todos los proyectos con los que él está identificado aquel que envió a era para ayudar a la hidra de la lerma en su lucha contra hércules cuando se habla en cuestión de la mitología griega que después lo vamos a hablar es un signo de agua de agua que tiene como domicilio la luna y su piedra es el rubí si en este en sus piedras este preciosas es el rubí la gema es este en cuestión de de identificarse con su piedra pues la que le la que le es más favorable a él le gustan mucho las tradiciones las tradiciones forman parte de su vida todo lo que quiere cáncer lo refleja siempre en lo él vive mucho en el pasado todo lo que está en el pasado le gusta recordarlo le gusta vivir le gusta revivirlo sí porque se sientan se siente muy identificado porque empatiza con muchas cosas absorbe los problemas de los demás aquí es es esencial esa característica que tiene cáncer porque al absorber todo lo de los demás pero difícilmente él puede arreglar él es muy buen consejero tan buen consejero de que aquí tiene esa esa este visión de poder aconsejar pero él no sabe arreglar sus problemas porque se ciega él ante un problema se ciega no quiere no quiere ver claro si la palabra de él es la palabra todas las palabras que empiezan con ese son las que se identifica mucho él como la sensibilidad como el saber como la sexualidad el ser sabio es una de sus características principales y que hace él protege a los demás signos le gusta mucho proteger le gusta sentir que otra persona tiene necesidad de él aunque él también tiene la misma este la misma necesidad de la gente que se le acerca él ayuda mucho es una persona que ayuda mucho pero también le tiene mucho miedo y está muy casado con todo lo que se menciona como rechazo sí o abandono o que no es comprendido porque él rápido piensa que las personas no lo comprenden aquí también sus humores van a ir oscilando van a ir cambiando sí en repetidas ocasiones y pues hay veces que tiene ese espíritu infantil que lo ilumina a toda su persona pero aquí también es cuando él se ríe tiene ese brillo de la de la luna por lo regular son gente que tiene la cara redonda si es una característica de la gente que que es este cáncer y pues aquí lo que vamos a ir viendo como eso también es una persona que tiende mucho a hacer melodramas sí pero esos melodramas o a manipular a manipular situaciones también hay que ir viendo en qué aspecto está las amistades para él son para siempre siempre está este guiándose por todos sus instintos porque a él le gusta mucho este guiarse por los sentidos no tanto por lo que sabe ni lo que aprenden las experiencias sino lo que perciben sus sentidos a veces cuando se comporta el frío es porque él tiene problemas ahí está pasando algo sí cuando un un cáncer es se aleja si se aleja de la gente cuando tiene una actitud fría es porque esa persona ese cáncer está teniendo algún problema y ese problema él lo trata de esconder en ese caparazón que acuérdense que él es su símbolo es un cangrejo este cangrejo es duro por arriba sí pero por dentro es muy sensible entonces él trata de que la gente pues no vea eso a veces cae fácilmente en la melancolía sí porque cuando quiere alguien se aferra hasta morir ya sean trabajos o en lo que él tenga de proyecto o inclusive es a cosas este le cuesta mucho trabajo soltar lo viejo y también es de adquirir nuevas relaciones porque es aquí tiene ese aspecto de que como se aferra a todo él trata de darle justificación cuando las personas lo falla ahorita este y todas esas este relaciones que tiene en contón en cuestión de de protesta o enfadado se nota rápida rápidamente en su semblante ya les dije que él ayuda a otras personas pero a él le cuesta trabajo este ayudarse porque le entra la ceguera esa ceguera que no lo deja ver su memoria fácilmente este es muy 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 fuerte tiene una memoria muy grande porque él se acuerda de las caras de las sonrisas de las este de las actitudes que tiene y las memoriza mucho en cuestiones de escuela cuando es un niño memoriza todo y las niñas tienen esa pero esa este cualidad de percibir todo y se deja llevar mucho por sus este por sus intuiciones aquí vamos a ir viendo como este cáncer en cuando eso así no es el solar él tiene este esa fijación de la luna por lo por su símbolo por su signo solar pero cuando es el ascendente a veces está muy este muy ligado a que lo puedan fácilmente ir cambiando es como cambiante rechaza y perdona fácilmente más bien perdona pero no se le olvida eso hay que tenerlo muy en cuenta este necesita de los demás pero al cáncer lo necesitan más las demás personas por esa capacidad que tiene de ayudar de dar le va esté haciendo pues inclusive que se hagan famosos porque si alguien necesita ayuda recurre a un cáncer porque el cáncer siempre va a estar solicitó siempre va a poder si aunque él es orgulloso y todo eso cuando la persona lo necesita olvida todo ese orgullo aquí también hay una cosa que yo les quiero comentar el cáncer está mucho cariño mucho mucho cariño hasta que lo abracen mucho que le toquen las manos que le hagan sentir que están entendiendo lo porque él entiende a los demás es un signo que en realidad este es muy comprensible aunque a veces tiene conductas como de tímidas no todos no todos los cánceres son tímidos hay unos es es uno de sus este frecuencias que tenga ese lado de timidez pero no siempre es tiene ese donde de ir escogiendo a donde él se va a sentir seguro donde se va a sentir bien pero hay algo que lo mata totalmente él necesita ayudar ayudar a todos y se siente comprometido él siente que es su obligación sí y aquí está este algo que que también tenemos que tener muy en cuenta de todas las personas que son este cáncer que ellos son como una esponja una esponja que absorben aunque empatizan con muchas cosas pero absorben todo tanto lo bueno como lo malo y él es muy dado aconsejar es muy bueno para los consejos aunque pues para él no no le funciona porque ya les dije que él tiene ese ese problema de que cuando hay un problema como que cierra los ojos y no quiere ver claro le da miedo le da miedo darse cuenta de que las personas se engañan que las personas se aprovechan de ellos y él justifica y cuando alguien le falla el justifica y él dice lo que pasa es que actúe en esa forma porque tenía problemas y lo más importante para un cáncer es el hogar en el corazón no hay persona que que le gane porque es como una ese caparazón que él tiene puede él transformar todos sus pensamientos en imaginación si ya les dije que es una persona muy tenaz sí y que siempre siempre está tratando de que aunque quiera ser duro no lo consigue no lo consigue porque rápido aflora todo el sentimentalismo que tiene a él este siempre le gusta salirse con la suya sí pero tampoco le gusta ser dueño de la verdad sí es una persona que trata de mediar y eso es una garantía es una garantía de tener cerca a una persona que tenga estas cualidades y pues aquí lo que va a hacer es que todos sus sueños todo lo va a ir convirtiendo en una ilusión y cuando él tiene problemas se refugia en todos esos sueños que están este pues muy en superficie muy en la superficie de su ser es profunda porque su imaginación no tiene límite esconde los enfados para no ver la realidad sí ya les dije que a él como que siente cierto rechazo de estar en la realidad le gusta mejor tener este un mundo ficticio un mundo que él ya creó lo que aquí sus sentidos este le ayudan porque lo ayudan a ser sensible a ser social y aquí va a tener siempre que estar este luchando con esos cambios que tiene el cáncer y yo lo considero que es un signo muy bonito si es muy bonito pero es muy difícil estar con ellos porque fácilmente los puede uno lastimar sí entonces aquí también hay que ir viendo cómo platicar cómo hablar con esos signos que tanto este piscis como cáncer pues son difíciles de ir haciendo este de ir haciendo que no los lastime uno como es el cáncer en el amor el cáncer suele ser comprensivo y sumiso muy tierno y en un entorno seguro se va sintiendo seguro querido y con su pareja que nunca dejará de sorprender para un cáncer lo más importante es sentirse porque son personas muy románticas por las que creen hasta en los cuentos de hadas sí pero aquí está que tener mucho cuidado porque el cáncer siempre va buscando ideales él tiene un prototipo de lo que es el amor si la más en las mujeres que son cáncer tienen esa gran necesidad de dar y recibir amor son muy tímidas e introvertidas de lo que parece y llegan a encerrarse en sí misma su personalidad es muy maternal pues siempre tienen los brazos abiertos para consolar y que tengan confianza en que van a recibir ayuda siempre que lo soliciten como yo les he ido comentando aquí esa es la característica en el signo piscis aquí el signo piscis más peligroso el signo del zodiaco que acapara el mayor número de delitos según dicen en el fbi la mayoría de los criminales son criminales pasionales y los asesinos en serie hay que tener cuidado de ir manejando ese tipo de situaciones porque quiere decir que como se aferran tanto a eso pueden caer en los extremos y no saberse dominar entonces aquí siempre hay que estar con la espiritualidad este como les va a ir ahora a todos estos cáncer van a ser un año lleno de aventuras para todos aquellos nacidos bajo este signo tendrán que ayudar a los seres queridos y a su contacto laboral y ello les abrirá oportunidades que no se esperaban en lo general será un gran año y si no olvidan su empatía y ese carácter humano y ayudar a quien lo necesita esa va a ser la clave para que este 2021 sea un año espectacular para ellos cuál es el signo más bueno pues dicen que el signo más bueno del zodíaco pues es aries las personas nacidas bajo este signo aries tienen muchos defectos y cualidades como todo el mundo y sin embargo son de una característica muy sobresaliente en la nobleza porque les menciono cáncer este aries porque las personas siempre como aries es muy fuerte siempre como que le dan cierta admiración a ese signo sí y aquí pues vamos a ir viendo como cáncer esa esa este cosita tan hermosa que es este signo nos va a ir dando esa garantía de que podamos ir saliendo adelante pues esto ha sido todo por hoy y nos vamos a ver en el próximo vídeo yo espero que tengan este a bien salir adelante en todo eso y que tengan un magnífico día más que todos los signos que son cáncer nos veremos en el próximo signo y en la mitología que les toca sí que tengan un buen día y pasen la súper porque cáncer siempre sabe pasársela bien